Esta tipa, o sea, pero y ella, entiende, el que, no estás a mi nivel, ay por favor, soy más bella Él se va conmigo porque lo tengo loco, y lo provoco, y como lo toco, no te pongas bruta, tengo lo que le gusta Contigo no disfruta, yo soy una corrupta, lo tengo amarrado y no es con brujería En lo que le hago, en la noche y el día, me compra bikini pa' que se lo modele Tú sabes tipa, te doy donde te duele Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor entiéndelo Me dijo a mí, ven a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, le dije que se va en la rosada Me quiere a mí, me quiere a mí, a él le gusta su mel de helada, de chocolate Tú no me convence, él se la pasa a ti siempre, si a ti él te da de todo, a mí él me da de fiebre Le gusta que me suba y lo mueva de espalda, me la invento, con la leche condensada Soy la que se sabe todos los trucos de él, controlo su tristeza y su placer Si quiere lo suelto, él vuelve solo, porque no soy haitiana, pero tengo el coco Ay, no digo maná, no hay hablar, es demostrar, conmigo se va a casar y tu número va a borrar Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no